Gracias. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutitos hasta que la conexión se siga habilitando para los demás compañeros y pues ahí enseguida vamos a empezar con el último laboratorio de este curso, el laboratorio número 4. Pero esperemos un par de minutitos y dos y diez empezamos con el laboratorio. Gracias. ¿Qué tal, primo? Oye, una pregunta. ¿Será que todavía tienes el carnet? ¿Qué tal, primo? Bueno, se está demorando un poquito. Ojalá yo lo logre resolver. Nuevamente, buenas tardes con todos. Qué gusto verlos, aunque sea en foto, pero saber que están ahí detrás del, al otro lado de la transmisión y pues listos para avanzar. Estamos ya cerrando prácticamente el mes de agosto y ya entramos en recta final. De hecho, como les decía a los que estuvimos desde el inicio, pues hoy es nuestro último laboratorio. Así es que vamos a ver, vamos como siempre a hacerlo juntos, a seguir paso a paso, ir parando para que todos estemos iguales. Como siempre, la recomendación es de una vez descargarse la plantilla e irla llenando. Y lo primero que vamos a hacer es verificar que todos ustedes tengan la máquina virtual de Java, versión 8 o superior. Y obviamente también la herramienta que vamos a utilizar hoy, que se llama J-MIDE. Les había puesto un mensajito antes de almuerzo por si acaso avanzaban a revisarlo y ganar tiempo. Pero si no fue así, no importa. Vamos a empezar igual desde cero. Entonces, permítanme compartirles la pantalla para mostrarles el aula virtual, ¿no? Entonces, estamos ya en el último capítulo, el capítulo 5, capítulo de pruebas de software. Y aquí puedes encontrar ya en la sección de actividades, debajo de la tarea que está pendiente para el próximo lunes 30, que es la tarea de la teoría del capítulo 1, está ya creada la tarea para el informe de laboratorio número 4, pruebas de rendimiento con las herramientas J-MIDER y MOKARU. Entonces, hemos querido en estos laboratorios tener la posibilidad de explorar y tener un primer acercamiento con distintos tipos de herramientas para distintos tipos de evaluaciones de calidad y de pruebas, ¿no? Entonces, empezamos con J-UNIT para hacer pruebas unitarias de código, de manera que puedan ser automatizadas y luego se puedan utilizar para pruebas de regresión y también para hacer TDD, ¿no? Para hacer desarrollo guiado por pruebas. También vimos SonarQ. En ese caso, vimos cómo SonarQ entra dentro de la categoría de pruebas estáticas de código y de la misma manera vimos todas las funcionalidades que nos provee para revisar distintos aspectos del código, ¿no? Como los errores, los bugs, los code-smails, las vulnerabilidades y los code-spos de seguridad, problemas de duplicación de código, etcétera, ¿no? Bueno, la tercera herramienta que vimos iba por el lado de otro tipo de criterios de calidad, en este caso los de usabilidad y accesibilidad. Entonces, justamente hoy entregamos ese laboratorio, ese informe sobre la herramienta SourceSight, que es una de tantas herramientas que existe para el tema de usabilidad y de accesibilidad. Entonces, de acuerdo a nuestro sílabo, solamente nos resta por ver un tipo distinto de pruebas, que en este caso son las pruebas de rendimiento, es decir, aquellas pruebas que están relacionadas con verificar el tema del uso de recursos, del tiempo de respuesta que tiene tu aplicativo, ¿no? Y para ello, la herramienta que vamos a utilizar es como siempre una representativa de este grupo de herramientas que se llama JMeter. Como su nombre lo dice, JMeter está implementado sobre tecnología Java y por eso trabaja con la máquina de Java 8 Plus. Y nos permite simular lo que serían las transacciones o conexiones concurrentes que necesites para probar cómo se comporta tu aplicativo. En este caso vamos a usar el mismo sitio web de ejemplo que usamos la semana pasada, el Blaze Demo, y poder tener mediciones reales de lo que sucedería en producción cuando ya ese portal o ese aplicativo web sea sometido a una carga importante de usuarios concurrentes, por ejemplo. Entonces, ese es básicamente el contexto en el cual trabajan las herramientas que hacen pruebas de rendimiento y eso es lo que hace el JMeter. Y nos vamos a apoyar esta otra herramienta que se llama Mucaru, que es una herramienta muy, 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 digamos, simple de utilizar, que está disponible en la nube y que te permite generar automáticamente datos reales para hacer pruebas. Porque a veces es muy demoroso este tema de inventarse, digamoslo así, datos que correspondan, ¿no? Como cédulas, direcciones, nombres, fechas, etcétera. Entonces, Mucaru te permite configurar la cantidad y tipo, los tipos de datos y la cantidad de datos que necesitas y genera automáticamente conjuntos de datos que los puedes exportar para luego utilizarlos en pruebas, ¿no? En este caso vamos a hacer eso al final del laboratorio para ver cómo esta funcionalidad de generación automática de datos que dan las herramientas de estilo Mucaru te permite combinar con, por ejemplo, la funcionalidad de JMeter para poder tener variedad en los datos de prueba con los que ejecutas tus pruebas. Entonces, bueno, va por ahí las herramientas en general. Como siempre, en el primer paso, si por favor abren el aula virtual en el informe de laboratorio, es la instalación, ¿no? Entonces, le das, entras a este enlace y aquí te aparece la pantalla principal de Apache Software Foundation, que es la organización que provee a JMeter. Y entramos directamente a la parte de descarga, ¿no? Entonces, aquí te vas a ir a la parte de los binarios porque no nos vamos a descargar tipo fuente, que lo podrías hacer si quisieras crear una rama del código como tal, pero en este caso, pues, solamente nos vamos a descargar un binario y puedes hacerlo en formato .zip o en formato TGZ. La versión que vamos a utilizar es la 541 y revísale si tienes el Java 8 o superior y si no es así, pues, también te toca descargar. Entonces, es muy simple porque ni siquiera es un instalador, es simplemente un archivo comprimido, por ejemplo, este .zip, que si yo le doy el clic, pues, ya me va a decir que me lo va a descargar, por ejemplo, en descargas. Entonces, ahí te lo bajas y después le desipeas. Entonces, obviamente, al descomprimir, te va a pedir un path donde lo quieres guardar. Entonces, ubícale en algún directorio que tú prefieras, en tu disco CD, lo que sea. Y eso es todo porque la herramienta J-Meader no es instalable, simplemente se instala la carpeta que contiene la herramienta y ahí adentro en el directorio BIN y ya vamos a tener el archivo respectivo para que corra, ¿no? Pero, bueno, eso lo vamos a ver después. El mío ya se descargó y como es un .zip común y corriente, pues, descomprímelo en el directorio de tu preferencia. Hasta eso vamos a regresar al segundo punto que, como siempre les he comentado, mi recomendación es que sea la revisión de la documentación para que tengas un contexto más, digamos, apropiado para sacarle el provecho máximo a la herramienta para saber qué nomás hace y de esa manera, pues, utilizarle lo mejor posible, ¿no? Entonces, en este caso les he incluido dos manuales. El uno está aquí, el enlace. Lo vamos a abrir ahorita. Y es un manual en línea, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el mismo sitio de Apache el enlace que nos lleva directamente al índice del manual de usuario. Entonces, aquí, como ustedes ven y como hemos venido viendo también en la parte de la teoría, las pruebas no es solamente ejecutar pruebas, sean manuales o automáticas. La ejecución es parte de un proceso más grande de pruebas que debe ser visto como un proyecto y todo proyecto debe empezar con una planificación. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el manual de usuario, el primer capítulo luego de la introducción, que es el Getting Start, es justamente cómo construir un plan de pruebas. ¿Qué elementos debe tener tu plan de pruebas? Si es que ese plan de pruebas es para un sitio web normal o un sitio web avanzado. Si el plan de pruebas involucra base de datos. Si lo que vas a probar son conexiones tipo FTP o LDAP. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, lo primero es la planificación y de hecho lo primero que vamos a hacer cuando ya ingresemos a la herramienta es crear el objeto plan de prueba. Y dentro de ese objeto plan de prueba vamos a ir creando otros objetos y generando ya nuestro árbol, digámoslo así, de los componentes de esta prueba con JMeter. Y bueno, te da otros conceptos que los vamos a necesitar y ya los vamos a explicar más adelante con un esquema que tenemos en la guía que son los conceptos de los listeners o escuchadores, por ejemplo, y algunas otras cosas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, aquí tienes la información completa y de aquí podrás sacar la teoría para responder las preguntas del informe de laboratorio. También encontré este tutorial en YouTube que me pareció muy bueno porque no dura mucho. De hecho, lo voy a abrir un ratito para que ustedes lo puedan ver también. Déjenme compartirles unido. Gracias por ver el video. So, what we'll cover is how to install JMeter and create a test plan using some of the basic elements of JMeter. Thread grooves, some configuration elements, a timer, some samplers and listeners. If you haven't done so already, go ahead. OK, entonces lo voy a cortar ahí, pero básicamente todo lo que describe este videíto que dura apenas unos 10 minutos, lo vamos a hacer nosotros aquí paso a paso, ¿no? Entonces, de todas maneras se los dejo porque si en el camino, por ejemplo, ya cuando durante la semana estés haciendo el ejercicio, que como siempre básicamente va a consistir en volver a repetir todos los pasos, pero con otro producto a evaluar. Tienes problemas, pues este video te puede ayudar de manera rápida a ver qué parte te está faltando o qué paso te saltaste o lo que sea, ¿no? Entonces, como decía, obviamente lo primero es la instalación, entre comillas, que no es más que descomprimir el archivo que nos bajamos del sitio de download. Luego viene la configuración, la creación del test plan y la configuración de los hilos de la prueba, creación de listeners, del servidor de proxy, algunas cosas que las vamos a ir haciendo despacio y paso a paso. Entonces, ahí les quedan los manuales para que ustedes lo puedan revisar. Paso número tres, descargar la guía y seguir los pasos del sitio web de ejemplo. Entonces, al terminar las especificaciones, tienen ustedes los dos documentos que vamos a utilizar. Tienes que entrarte, ¿no? No me había entrado. Entonces, si ya me entro a la tarea como tal, ahí al final se te aparece, ¿no? Tanto la guía como la plantilla. Entonces, descárgate ambas. De hecho, yo lo voy a hacer ahorita también. La guía de laboratorio y la plantilla. Pero antes de abrirlas, vamos a terminar de leer las especificaciones, ¿no? Entonces, la tercera es descargar la guía y la plantilla y seguir todos los pasos con el sitio web de ejemplo que vamos a utilizar. Los pasos, en este caso, para más facilidad estén en la guía PDF y juntos los vamos a ir viendo y realizando. El punto número cuatro es el ejercicio, ¿no? Entonces, para el ejercicio, ustedes pueden escoger cualquier sitio web. Podría ser el mismo PolyCollaboration. Si ya lo tienen, por ejemplo, en modalidad localhost, Jmeader te permite hacer pruebas en localhost también. No necesita estar deployado en el internet. Y si no es el PolyCollaboration, cualquier otro sitio web. Pero la condición es que haya al menos un formulario, aunque sea en la pantalla de login, para que podamos hacer la prueba con ingreso de datos, ¿no? Y para que puedan utilizar el Mocaru para generar esos datos simulados. Y también por los, por el hecho de que Jmeader lo que hace, como su nombre lo dice, es tomar mediciones internas, tiempos de respuesta, latencias, etcétera, necesita tener acceso, digamos, abierto. Y cuando un portal o un sitio web, un aplicativo tiene restricciones de seguridad, pues no le va a dejar entrar al Jmeader. Entonces, habrá que hacer pruebas y error hasta ver que el sitio web que quieres trabajar sea un sitio básicamente no seguro para que el Jmeader pueda acceder a él. Y como el internet está plagado de sitios no seguros, pues no va a ser tan difícil de encontrar. Y las pruebas de rendimiento para ya el ejercicio van a ser ustedes con los siguientes valores. Vamos a trabajar con cuatro peticiones, eso significa cuatro casos de prueba o cuatro tareas que se van a ejecutar. Y vamos a repetir esas cuatro tareas cuatro, tres veces. La primera vez con dos hilos, que significaría simulación de dos usuarios concurrentes. La segunda vez con doscientos, o sea, como que doscientos usuarios estuvieran haciendo los pedidos hacia el sitio y la siguiente con dos mil. Y la idea es ver el comportamiento, ¿no? Y habría que seguir subiendo hasta ver cuándo se quiebra, ¿no? Y ese sería el límite de la capacidad cuando estés trabajando en pruebas de carga. Entonces, ahí tú podrías decir con seguridad a este sitio puedes soportar, se me ocurre, diez mil usuarios concurrentes sin perder tiempo de respuesta. Pero ya desde el diez mil uno en adelante se empieza a degradar. Entonces, ¿cómo sabes que es diez mil y no cinco mil o cien mil? Porque haces pruebas como estas que vamos a hacer hoy con J.Mider, ¿no? Entonces, para fines del ejercicio, pues, solo vamos a llegar hasta dos mil usuarios concurrentes y vamos a hacer un comparativo de los tiempos que se logró las respuestas del sistema cuando eran dos, cuando eran doscientos y cuando eran dos mil. También te permite definir los periodos de subida para simular velocidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar con anchos de banda amplísimos abiertos que trabajar con anchos de banda reducidos. Pueda que tu conexión sea amplia, pero esa conexión esté soportando un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, de la autopista que es de doce carriles, a ti te queda medio carril, ¿sí? Si todos los demás carriles están ocupados. Entonces, por eso, se regula también configurando, por ejemplo, los periodos de subida. En este caso, le he puesto como parámetro para ver cómo les va diez segundos, ¿no? Es decir, que en diez segundos se ejecutarían de manera espaciada las cuatro tareas que está, que van a estar automatizadas. Y en el contador de bucle ustedes van a utilizar con sin fin para que se siga dando las vueltas. Es decir, pasan los diez segundos con los dos mil usuarios y vuelve a repetir otros diez segundos con dos mil usuarios y así infinitamente hasta que tú pares la prueba. Al hacerlo sin fin te va a dar la oportunidad de que se almacene más data estadística y tus gráficos se vean mejor, ¿no? Entonces, estos van a ser los parámetros y por supuesto ahorita durante la práctica vamos a ir viendo dónde y cómo se configura. Luego, como decíamos, vamos a utilizar Mocaroo para generar un archivo de datos. Entonces, el archivo de datos lo vamos a exportar desde Mocaroo en formato CBS que es el formato que recibe el Jmeader. Entonces, en Jmeader hay la posibilidad de decirle los datos, léalos de este archivo CBS y están en tal forma, ¿no? En tal columna, tal dato que significa tal cosa y así sucesivamente. Entonces, los vamos a generar en Mocaroo, exportar a un CBS y ese CBS lo vamos a importar en Jmeader. Y ese mismo proceso de generación, exportación e importación de datos de prueba lo puedes hacer en múltiples herramientas automatizadas de pruebas, ¿no? Y luego, finalmente, vamos a ver solamente tres de todos los posibles formas de reportear que tiene la herramienta. El uno se llama árbol de resultados, el otro es un reporte resumen y el otro es un gráfico de tiempos de respuesta. Entonces, estos tres van ustedes a generar para su ejercicio y aquí los vamos a hacer para el ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis comparativo? Como Jmeader trabaja con estadísticas, pues vamos a ver cuál es la variación media, la variación de la media, el valor mínimo de respuesta, el tiempo mínimo de respuesta, el tiempo máximo y ya como métrica el rendimiento medido en cabas sobre segundos con los distintos hilos, es decir, con dos, con doscientos y con dos mil. A lo mejor no hay variación, ¿no? A lo mejor se comporta igual de bien o igual de mal en todas estas cantidades de threads pero eso es lo que justamente queremos demostrar. Por lo general los sitios web se empiezan a degradar cuando llegan a un número específico de usuarios concurrentes. Entonces, ese es el número que queremos determinar para garantizar el rendimiento del sitio hasta cierto número de usuarios y luego tener alguna lógica, ¿no? La lógica podría ser como 500 es lo que aguanto sin que nadie se perjudique, al 501 le voy a decir sabes que no, ya no puedes entrar. Y la, la, porque la otra sería decirle que siempre el 1 y el 502 y el 510 pero por cada nuevo usuario que admitas, por cada nueva petición o transacción que admitas sobre ese límite que tú sabes que te permite tiempo de respuesta apropiado se va a degradar el tiempo no para el 501 sino para todos los 500 y el 1 también. Entonces, en lugar de dejar fuera un usuario descontento que no pudo conectarse porque ya no había espacio para él lo admites y vas a tener 501 usuarios descontentos por el tiempo de respuesta. Entonces, la lógica más bien debería ser establecer ese número y pues hasta ahí ofrecer el servicio, ¿no? Entonces, ese análisis de comparativo de las variaciones estadísticas lo vamos a hacer y también un análisis de comportamiento en el tiempo de las peticiones simuladas utilizando lo que te muestra el gráfico de tiempos de respuesta. Como siempre, vamos a elaborar el informe en la plantilla que ya le vamos a revisar ahorita y las preguntas que vamos a contestar son estas dos. Primero, algunos, una revisión de algunos de los componentes principales que debe tener un plan de pruebas dentro de JMEDIER, ¿no? Uno de ellos es el thread group, en español serían los hilos de usuario, otros son los controladores lógicos, los samplers o muestradores que son los que van generando las peticiones y los listeners o receptores que son los que van entregando los resultados. Entonces, nosotros vamos a crear un grupo y luego vamos en ese mismo grupo a ir configurando distintas cantidades de usuarios, o sea, variándole al grupo para cada prueba con otra configuración. Vamos a crear un solo controlador y vamos a crear unos cuatro samples, igual que en el ejercicio de ustedes que son cuatro peticiones. También nosotros vamos a crear, no me recuerdo si son tres o cuatro peticiones y vamos a crear los tres listeners, el árbol de resultado, el reporte de resumen y el response time graph. Entonces, en esta pregunta hay que hacer la explicación teórica de cada uno de ellos, ¿no? Y la pregunta número B es parecida pero con respecto a los listeners, ¿no? Explicar la información que muestran y qué significado tiene el árbol, el informe agregado o el informe o reporte de resumen y el gráfico de tiempo de respuesta y subir el archivo hasta el próximo viernes a las nueve. Entonces, ese es el plan de acción con respecto a los puntos de la especificación, eso como para ya no tener que regresar acá y vamos a ver ahorita entonces la plantilla primero. Entonces, esta es la plantilla que vamos a utilizar como siempre es una plantilla específica para este laboratorio entonces ya viene con ya viene digamos seteada para para lo que necesitamos en el laboratorio de J.Meter Comentarles mientras se abre que mi equipo está lento en parte porque mi internet está muy malo el día de hoy y como justamente vamos a trabajar competiciones en internet es probable que me dé timeouts en la mañana que estuve haciendo pruebitas me pasó más de una vez así es que voy a cruzar los dedos de que mi internet me responda y si no pues veremos si alguno de ustedes tiene un mejor internet y tal vez nos toque compartir la pantalla de alguno de ustedes que estén en mejores condiciones pero veamos con un poco de suerte todo va a fluir bien entonces aquí está la plantilla de una vez ábrele grábale con el nombre respectivo ponle tu nombre la fecha de entrega que va a ser el próximo viernes perdón el próximo miércoles primero de agosto un objetivo con verbo infinitivo utilizar la herramienta J.Meter para hacer pruebas de rendimiento puede ser aquí el marco teórico entonces que son pruebas de rendimiento carga y estrés son similares pero no son sinónimos son más bien pruebas complementarias ¿no? entonces el día de hoy no vamos a hacer carga y estrés el día de hoy vamos a hacer solamente rendimiento ¿sí? entonces no vamos a llegar al punto de sobrecargar el sistema ni vamos a estresarlo para ver cómo se degrada solamente vamos a hacer pruebas de rendimiento normales digámoslo así alguna explicación sobre J.Meter qué es para qué sirve qué nomás te permite hacer qué tipos de pruebas automatiza un diagrama de cómo funciona que de hecho ya lo vamos a ver uno en la guía que vamos a utilizar la herramienta Mucaru la misma cosa qué es para qué sirve qué tipos de datos nomás genera cómo puedes interactuar entre Mucaru y J.Meter un diagramita de cómo funciona Mucaru hecho por ti mismo o tomado de la documentación y eso sería la teoría en el desarrollo de la práctica ahorita pues ya podrían haber capturado espero que lo hayan hecho la instalación que es básicamente pues la pantalla de descarga la pantalla de descompresión y ahorita la que el acceso al directorio bien ya para ejecutar la aplicación y ya lo vamos a hacer en un ratito de la misma manera el acceso a Mucaru ahí ni siquiera hay descarga de nada porque Mucaru es una herramienta online entonces simplemente el link y el paso a paso de cómo llegar hasta las opciones que necesitamos para la generación de los datos y tal vez el paso más largo de la práctica el análisis de resultados como un ejemplo entonces vamos a utilizar blazedemo.com este va a ser nuestro sitio a evaluar digámoslo así y vamos a ir haciendo capturas lo que yo voy mostrando acá ustedes lo van replicando en su en su ambiente local van capturando y ya lo pueden ir colocando aquí en la sección 3.3 y en la sección 4 de preguntas las preguntas que vimos en la especificación y en la sección 4.2 el ejercicio que es volver a repetir el paso a paso pero esta vez con otro sitio web 3 conclusiones de tus aprendizajes un par de recomendaciones sea a los que hicieron las herramientas o a los desarrolladores que las van a usar para que les aconsejes algunas cosas que consideres importantes o sea mi persona para mejorar esta práctica futuro las referencias y si quieres los anexos entonces puedes mantener este documento abierto e irlo ya de una vez llenando para que te vayas ganando tiempo para la producción de este informe y bueno ahora si vamos a abrir ya la guía que está acá en pdf esta guía también también la he elaborado específicamente para ustedes y contiene parte de la información que vas a que puedes utilizar si quieres para tu informe están ahí dos objetivos está ahí parte del marco teórico de hecho la explicación de carga estrés un poco la explicación de jay midier también y hasta aquí es donde quería llegar le voy a hacer un poquito más grande este gráfico entonces es importante que las herramientas que tú utilices las entiendas primero desde una perspectiva conceptual y luego desde una perspectiva funcional y operativa es decir conceptual para saber cómo está arquitecturada la herramienta ¿no es cierto? desde la perspectiva de features o funcionalidades para saber todas las cosas que te permite hacer o que te da haciendo y desde una perspectiva operativa que es lo que vamos a hacer en este laboratorio ya saber dónde dan los clics ¿no es cierto? dónde están las distintas opciones y cómo utilizarlas entonces lo más importante es la primera parte que es el entendimiento de la herramienta desde una perspectiva macro ¿no? arquitectónica si se quiere entonces este es el Jmeter y el gráfico que podrías utilizar entonces todo parte de la creación de un grupo de hilos y este grupo de hilos es el que representa tu plan de pruebas principal digámoslo así ¿no? entonces este grupo de hilos también lo puedes entender como los casos de prueba que vas a tener ¿sí? entonces en cada caso de prueba tú vas a tener varios pasos ¿no? y esos pasos son los que se generan a través de los samplers entonces los samplers son los que van el momento que se ejecuta a ir haciendo las peticiones y recibiendo las respuestas y almacenando esa información generando los samplers o los ejemplos ¿no? hay controladores para distintos tipos de cosas por ejemplo un controlador que nosotros vamos a utilizar es el controlador que nos permite hacer las grabaciones porque Jmeader al igual que otras plataformas como por ejemplo Selenium te permite grabar la primera vez que tú haces la prueba va grabando tus clics tus pasos tus entradas y una vez que eso lo tienes grabado las siguientes veces solamente reproduces ¿no? entonces eso se hace a través de los controladores lógicos y los listeners son los que reportean básicamente ¿no? igual que en JUnit en JMeader se trabaja también con un concepto de aserciones ¿no? entonces aquí puedes utilizar distintos tipos de aserciones para incorporar lógica condicional dentro de tus pruebas entonces esa es básicamente la estructura entonces aquí están algunas de las definiciones para tu conocimiento y un pequeño diagrama de cómo va ¿no? entonces se envía el pedido al servidor desde el localhost porque vamos a través de un proxy vamos a habilitar el puerto 8888 abrir un navegador que esté trabajando a través de ese proxy y desde ahí pues se va a hacer el envío de los se va a hacer la grabación para luego hacer el envío de los pedidos recibir las respuestas estas respuestas que recibe del servidor real ¿no es cierto? el que estamos accesando en este caso Blaze Demo son almacenadas por J.Mider por el tiempo que sea como dijimos 200 peticiones concurrentes que se toman no sé 10 segundos y que se repiten infinitamente entonces si le dejas una hora tendrás una hora de respuestas grabadas ¿no? entonces con esa información J.Mider te provee reportes estadísticos y también reportes gráficos ¿no? y de ahí se puede sacar pues ya las digamos resultados de desempeño o rendimiento de la herramienta entonces así es como funciona bueno entonces con esos elementos manos a la obra ya le dimos clic en el download ya nos entramos acá ya nos descargamos el punto zip y vamos al paso número 3 este sí nos falta entonces hay que abrir la carpeta en donde hayas abierto descomprimido el punto zip y dentro de ella vas a encontrar una subcarpeta bing y en la subcarpeta bing hay un archivo que se llama apache jmider así tal como se lee aquí y ese es el ejecutable entonces dándole doble clic se nos tiene que abrir la la interfase principal de la herramienta jmider que es esta que está capturada aquí entonces ahí vamos a hacer un alto y yo lo voy a hacer ahorita aquí también en mi en mi pantalla que les estoy compartiendo si es que me acuerdo donde la instalé déjenme ver entonces con un poco de suerte si fui ordenada le puse en el directorio de nuestra materia dentro de laboratorios y aquí debería estar mi carpeta sí ahí está por suerte entonces aquí está la carpeta apache jmider 541 dentro de esta bueno como me descomprimí se creó doble vez pero aquí tenemos el típico directorio y ahí tenemos el bing y dentro de la carpeta bing el primer punto yar que te aparece ese es la aplicación apache jmider punto yar entonces doble clic ahí y si es la primera vez tal vez te salga ahí unos mensajitos o cosas le das sí 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 bueno 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 o le esperamos un ratito a que se a que se abra y bueno a mí ya se me abrió solo que no se abrió en formato y está y está acá no entonces vamos a analizar un poquito esta pantalla aquí arriba ya te dice el nombre del aplicativo apache jmider es versión 541 acá la típica no tienes una línea de opciones de menú textuales tienes una línea de barra de herramientas de estas la que más vamos a utilizar es la de grabar porque siempre es conveniente ir grabando tu proyecto de tal manera que si se te va la luz o algo pasa luego puedes traerlo y pues no tienes que repetir desde cero y aquí está el espacio en donde se va a ir creando los objetos que van a formar nuestro plan de pruebas entonces por ahorita por omisión como este en blanco se me abre solamente con un objeto genérico llamado plan de pruebas y en este lado de acá nos va a aparecer la interfaz respectiva dependiendo de lo que naveguemos aquí nos aparece acá la interfaz como en toda navegación típica donde podemos ya configurar cosas meter datos etcétera entonces esta es la interfaz también podemos ir viendo nos va a ir saliendo log de las transacciones conforme vayamos trabajando entonces voy a hacer ahorita aquí un alto para que me avisen con el like que quienes están ya con esta pantalla que yo tengo que les estoy mostrando ya también en su ambiente local gracias pablo henry los demás porfa avísenme si ya estamos ahí cristian también gracias benjamín necesito que la mayoría ya estemos francis santi omar sebas rodman perfecto entonces ya estamos ahí todos ok entonces me voy a regresar a la pantalla y voy a estar yendo de aquí a la guía y de la guía aquí para ir trabajando juntos no no me acuerdo nomás donde le puse la guía voy a abrir la guía más bien en formato pdf para que se vea un poquito mejor entonces creo que descargué la guía en downloads sí aquí está ok entonces lo primero es crear el plan de pruebas y como ustedes ven en la interfaz de gemider ya por default te crea un plan de pruebas con el nombre plan de pruebas entonces lo único que vamos a hacer nosotros es a cambiarle de nombre para hacer todo organizado vamos a utilizar los nombres que están en la guía aunque por supuesto el nombre podría ser el que tú quieras entonces aquí estamos en esta pantalla paso número 4 vamos al siguiente paso vamos a crear el nuevo plan de pruebas y para ello en este mismo que por default se llama plan de pruebas le vas a poner el nombre plan de pruebas agencia de viajes por ejemplo y en comentario laboratorio de calidad y le vas a grabar entonces vamos a hacer eso mismo entonces me voy acá le doy click en la en el campo que dice nombre plan de pruebas agencia de viajes comentarios laboratorio 4 de calidad se me ocurre y para que se actualice a este lado dale grabar entonces ahí te va a preguntar en dónde quieres grabar en este caso yo le voy a grabar para hacerlo ordenadamente en mi directorio en mi directorio de la materia de calidad de software aquí estoy en el directorio de calidad de software y bueno le voy a grabar ahí por ahorita entonces dale guardar y fíjate que aquí ya se te actualizó ¿no? entonces ya tenemos el creado el esqueleto del plan de pruebas y ya como le guardaste ya tienes un proyecto que luego puedes recuperar si quieres ¿ok? entonces vamos a avanzar un poquito más y luego hacemos un corte para ver si todos estamos hasta ahí siguiente paso te vas a ir a la opción editar en editar vas a escoger la primera que es añadir ahí la primera que es hilos o usuarios y ahí la primera que es grupo de hilos y entonces vamos a crear el primer grupo de hilos con el nombre como dice aquí de una vez en la opción número en el paso número 3 el nombre que le vamos a poner a ese grupo de hilos es primer test y todos los otros atributos vamos a dejar por omisión entonces esta es la pantalla del grupo de hilos y le vamos a llamar primer test y aquí vas a ver que por omisión el número de hilos es 1 el periodo de subida es 1 y el contador del bucle es 1 es decir solo va a ser una vez y aquí es donde vas a cambiar para que luego en tu ejercicio sea 2, 20 o 200 el número de hilos donde el periodo de subida va a ser 10 y donde el contador de bucle le vas a chequear aquí para que diga sin fin entonces ahí es simplemente donde vas a setear ya para tu ejercicio sin embargo ahorita pues solamente vamos a crear con los valores de fol entonces nuevamente te vas a editar como lo estoy haciendo yo te vas a añadir primera opción hilos de usuarios que es la primera opción grupo de hilos que es la primera opción le das clic y ya te aparece fíjate que automáticamente ya se creó el componente y aquí ya me aparece para poner los datos y configurar ¿no? entonces me olvidé que nombre dijo primer test por supuesto podrías ponerle cualquier nombre pero insisto queremos ser ordenados entonces le vamos a poner todos el nombre de primer test y dejamos esto por default fíjate para que para el contador es tan sencillo como esto ¿no? pero ahorita le vamos a dejar con uno nada más y listo entonces si quieres le grabas y ya tienes tu primer test creado vamos a continuar un poquito más entonces luego vamos a añadir en plan de pruebas un elemento que no es de pruebas pero que lo vamos a necesitar para poder hacer las grabaciones que es el servidor proxy entonces para ello sobre plan de pruebas ahí le das el clic derecho para que se te abre el submenú escoges añadir escoges elementos no de prueba que está aquí más abajo y dentro de ellos el que dice servidor proxy y le creamos y de una vez veamos el siguiente paso que es dentro de la interfaz de servidor proxy vas a elegir como controlador de objetivos nuestro primer test para ligar este servidor a nuestras pruebas ¿no? a nuestra primera prueba entonces esta es la pantalla entonces aquí ya se ve creado el servidor proxy y dejas todo por default solo te vas acá abajo donde dice controlador objetivo abres la lista de valores y seleccionas a primer test que ya debe estar ahí creado veamos eso entonces veamos cómo me da la memoria entonces sobre plan de pruebas me coloco en ese objeto le doy clic derecho me aparece añadir me aparece todas estas opciones me voy a la última que dice elementos no de prueba y escojo la primera que es el servidor proxy http y le doy enter entonces automáticamente ya me aparece dentro de mi árbol de componentes el servidor y la interfaz aquí es donde el botoncito verde que dice arrancar nos va a permitir subir o activar el servidor proxy para poder hacer las grabaciones de las de los listeners de las pruebas no entonces el servidor el puerto le vamos a dejar el puerto por omisión con el que trabaja J.Mider que es del 8888 si en tu configuración local tuvieras conflicto de puertos pues tendrías que cambiar de puerto no yo le voy a dejar por omisión porque no tengo problema con ese puerto y la única cosa que nos pidió cambiar es aquí en la opción que dice controlador de objetivo ábrele la lista y debe figurar ahí ya primer test que está aquí escoges ese y grabamos y estamos listos ok vamos a avanzar un poquito más para agregar un controlador lógico entonces para agregar el controlador lógico parado sobre el objeto de prueba le vas a dar añadir y ahí vas a encontrar buscar la opción controlador lógico y dentro de esas vas a buscar la opción que dice controlador de grabación vamos a utilizar la grabadora que es la manera más fácil más rápida de hacer que que se vayan creando los samplers no entonces añadir controlador lógico controlador de grabación vamos a hacer eso parado sobre las pruebas ¿no? sobre el test la prueba 1 entonces me paro sobre el primer test y ahí le doy click derecho añadir me voy a vieron que ya me olvidé controlador lógico y en controlador lógico nos vamos hasta el controlador de grabación que está aquí ¿sí? entonces sigue ese path y obviamente le das click y listo entonces ahí está nuestro controlador ya creado dentro del primer test perfecto hasta ahí vamos a hacer un alto y lo que necesito que chequees es que tengas este árbol ¿no? dentro del plan de pruebas que le llamamos agencia de viajes o como le hayas llamado está creado el objeto primer test a este nivel el objeto primer test y el objeto servidor proxy http aquí verifica cuál es el puerto ¿no? que si no le cambiaste está 88 88 y dentro de primer test si abres el árbol tienes que tener un controlador de grabación entonces hasta ahí voy a hacer un alto para confirmar con ustedes que todo está en orden y que tengamos esos objetos creados y configurados como acabamos de ver y voy a aprovechar para tomar la lista gracias Henry Pablito Cristian Francis David Rodman Santiago que me falta Sebas Omar y Benjamín gracias Sebas solo me faltaría Omar y Benjamín cuéntenme cómo les va chicos ok bueno como la mayoría estamos vamos a continuar entonces les voy a volver a compartir mi pantalla vamos a la guía y continuemos entonces ahora vamos a jugar con nuestro sistema operativo entonces necesitamos configurar el proxy a nivel del Windows entonces para ello te vas a ir dependiendo del Windows en el que estés trabajando a la opción de configuración dentro de ella la opción de Internet y Red dentro de ella la opción de proxy y ahí le vas a prender al servidor proxy pero asegurándote que la que como dirección estés utilizando HTTP localhost y como puerto el 8888 que se corresponde con el que está utilizando JMeter ¿no? y ¿qué más? y esta es la pantallita ¿no? entonces aquí te vas a configuración a Internet y Red a proxy en proxy activas el servidor colocas la dirección y colocas el puerto entonces vamos a hacer eso entonces yo tengo aquí activado bueno voy a hacer desde el inicio cuando yo entro a configuración de Windows tengo todas estas opciones ¿no es cierto? busco Internet dentro de Internet y Red de Internet me voy a proxy y dentro de proxy acá bajito tengo configuración manual de proxy la activo en la dirección si no tenías nada digítale HTTP dos puntos desde Raya Raya localhost todo pegado y en puerto si no tenías nada ponle 8888 yo ya lo tenía puesto por las pruebas que estuve haciendo para preparar este laboratorio y entonces pues por eso no lo digito y le das guardar entonces ahí ya tenemos ahorita activo nuestro servidor y el JMeter va a poder escuchar todo lo que pase en el puerto 88 porque estamos mandando por ese proxy en el navegador que abramos ¿no? para hacer las grabaciones entonces dejémosle ahí un ratito y vamos otra vez a la guía ¿no? paso número 7 vamos a abrir un navegador en ese navegador vas a accesar a la página BlazeDemo entonces le voy a colocar este me voy a copiar más bien dicho el link de BlazeDemo tal como está aquí en la guía y vamos a hacer que se despliegue la página ¿no? entonces vamos a vamos a ver eso entonces le voy a dar un servidor nuevo yo estoy usando Chrome y en este servidor nuevo le voy a copiar la dirección y con un poco de suerte debería venir pero veamos como les decía ah bueno ahorita si les pasó lo mismo que a mí o sea desactivémosle al proxy primero y ahí traigámosle a la página veamos claro ahí sí ya se viene ¿no? entonces bueno ya está la página acá y a ver voy a volverle a activar lo cierto es que necesito que en un en un browser nuevo pruebes el pruebes que te accese a la página de BlazeDemo ¿no? es posible que te dé un error de seguridad si te dice que hay seguridades le dices que no importa y continúas ya vamos a ver ya creo que me va a salir eso más adelante a mí también entonces bueno como sea ya logré que mi navegador se despliegue mi página para saber que está activa y ahora sí vamos a arrancar me parece que estos dos pasos están al revés por eso el problemita que tuve pero bueno entonces vamos a arrancar el servidor proxy para levantar los servicios ¿no? entonces para ello nos vamos a ir a JMeter vamos a pararnos sobre el objeto servidor proxy y le vas a dar clic en el botón de arrancar al hacer eso se va a empezar a ejecutar y nos va a aparecer esta pop-up que se llama el recorder o la grabadora ¿no? entonces va a estar prendido y te va a aparecer esta interfaz en donde vamos a ponerle un nombre para que saber cuál para poder identificar las transacciones ¿no? entonces la primera captura que vamos a realizar es el pedido justamente de la página principal entonces para ello vamos a usar la opción de prefijo dentro de esta pop-up de grabación y le vamos a llamar página principal o como tú quieras y entonces una vez que eso está activo vamos a ingresar nuevamente a la página Blaze Demo y aquí es donde seguramente nos va a salir este warning ¿no? de que este es un sitio no seguro y que estás queriendo hacer entonces le dices accede nomás y por ahí va a estar este pop-up mostrándose todo el tiempo y si logramos que se habilite la página con el grabador activo vamos a saber que lo hicimos que todo funcionó bien porque al regresar al Jmeter y al ver dentro del grupo de hilos ya vamos a encontrar el primer sampler creado que sería este de acá bueno en realidad es como esta captura ya la tomé después ya tengo varias cosas ¿no? pero ya me debería aparecer dentro de primer test y junto al grabador controlador de grabación mi prefijo página principal y todo lo que vino que en este caso este el acceso a la página y acceso a tres gifs cuando tomé esta grabación entonces bueno vamos a ver cómo nos va entonces sobre el servidor proxy le doy el botón arrancar entonces está levantando el servicio ¿no? entonces ahorita me salió aquí un mensaje que me dice que tiene un certificado bla 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 entonces le voy a aceptar y ahorita si ya me apareció el controlador entonces en este controlador vas a dejar por omisión lo que dice prefijo y en el nombre de la transacción para poder para que nos use como prefijo le voy a poner página principal o interfase 1 o como le quisieras llamar ¿no? entonces hasta aquí estamos listos de este lado de hecho si yo me voy acá al a este triangulito amarillo en la esquina superior derecha puedo ver mi panel de logs aquí abajito y aunque no es muy bueno los colores lo último que tengo aquí es una cosa que dice que el socket el demonio el demon socket se ha creado en el puerto 8888 y que el test script recorder está up and running entonces que ahorita ya está de hecho corriendo y listo para escuchar el puerto 8888 entonces voy a volver a intentarlo quise hace rato pero ahora ya con el puerto abierto y el proxy arriba voy a abrir otro servidor Chrome y a ver cómo me va esta vez entonces en este nuevo que está acá le voy a volver a poner la dirección y ahorita me vino aunque no me dio el error de seguridades eso me preocupa un poco voy a ver acá si es que ya se me creó no entonces algo algo no me está funcionando a mí espero que ustedes sí voy a cerrar todo todos los browsers para que no me hagan ruido y voy a volver a empezar entonces le voy a parar nuevamente me voy a ir al proxy le voy a dar a arrancar le voy a aceptar este del certificado ya dice página principal y déjame ver si es que ahora me funciona entonces me voy a ir al el al navegador ay no no quería que se abra con todo esto mala idea me voy a abrir otro navegador para que se abra en blanco si es un poquito voy a cerrar todos estos hoy día no es mi día si es un poquito digamos de paciencia el hacer la grabación pero la ventaja va a ser que una vez que esté hecha la grabación pues ya va te va a funcionar sin problemas creo que no creo que no me funcionó veamos si alguno de ustedes le fue mejor que a mí voy a dejar el de compartir un ratito y cuéntenme quienes lograron ya que les aparezca en la pantalla en la sección de controladores el nuevo ya los los amplios alguien o a todos les pasó como a mí a mí me apareció pero no sé pero no se me cargó la página ya no se te cargó blaze demo pero te apareció ya objetos de de sampler ajá ya eso está un poco extraño también alguien más no no que usted me pasó igual que raro porque hace un un instante antes de empezar lo probé y funcionó lo vamos a volver a probar déjenme ver entonces ok me apareció el mensaje ajá el de seguridad no si me parece que lo que le faltó a usted es en configuración ponerle guardar al proxy darle click en el botón guardar ah ya que ver gracias entonces vamos a hacer eso ahorita entonces a ti si ya te apareció el mensaje de seguridades y ya te grabó y te apareció los objetos no es cierto si si me apareció chévere entonces lo vamos a repetir todos y claro yo si andaba diciendo que siempre hay que ir al botón grabar que va a ser el más usado de la vida y nada que ver entonces voy a grabar aquí aquí no me dices en el de configuración de windows ah en el de windows ok entonces voy a ir acá le voy a activar es probable que no le active tienes toda la razón y eso sería un error muy inocente pero ahí está ahorita estaría activado localhost en el windows ahora voy a arrancar el servidor en el jme página principal ya me apareció recuerden que le estamos trabajando como prefijo esto es nada más para que en la cadena del nombre te ponga página principal cuando te vaya apareciendo acá arriba las cosas y voy a ver cómo me va entonces le voy a algo al chrome y le voy a dar blaze demo si tenías toda la razón muchas gracias entonces fíjense en que ahorita como estoy utilizando el proxy estoy desde mi navegador blanco tratando de entrar a blaze demo y me dio la opción el problema de la conexión porque dice esto está algo raro entonces aquí como siempre cuando queremos hacer el workaround de esto le das configuración avanzada y en configuración avanzada le dices acceder no más al sitio no seguro entonces cuando le das aquí acceder al sitio no seguro ahora sí se hizo la petición si ustedes vieron aquí ya no salió el get no es cierto y ya tengo esta pantalla de acá y si todo está bien y si le dejé corriendo al proxy de jmeter ya debería tener acá en efecto creado entonces fíjense en este lado en mi navegador de componentes en el árbol de componentes ya se me creó el primer request que está con slash 1 con raya 1 de la página principal y aquí adentro pues una cabecera de http entonces hasta aquí es donde necesitamos estar todos antes de avanzar porque no tendría sentido seguir grabando si es que no están o sea seguir haciendo si es que no se va grabando entonces mi error muchas gracias por hacerme notar fue que no le no le grabé en la configuración de windows el proxy entonces ahora sí cuéntenme cómo les va a ustedes no sé si henry ya te aparece ahora sí información en o sea los objetos de los samplers y a los demás por lo pronto sí a mí me parece pero me aparecen 5 sí hay basuras eso no te preocupes por ahora les vamos a dejar ahí pablo ya está gracias henry también ponme un visto henry para contentar santiago también cristian amaguaña también igual sebas hay quien más me faltaría benjamín david omar sólo me faltaría rodman javier y francis entonces voy a explicar lo de las basuras no voy a regresarme a compartir pantalla y aquí lo que nos dice lo que estábamos diciendo es que bueno si tu grabación fue limpia es decir no sé fueron clics por aquí por allá y más allá sólo te debería aparecer una cosa que es página principal de hecho a mí este gestor de cabecera no me está gustando yo creo que lo voy a borrar despuesito sí pero por ahora lo que vamos a hacer es grabar todo y después borrar la basura no porque ahorita el isener está activo de hecho si ustedes se fijan aquí está el clic para darle parar si yo quisiera pero si yo veo acá abajo sigue up and running entonces cualquier cosa que yo haga en el navegador él lo va a seguir grabando y eso va a seguir apareciendo aquí entonces si te das las vueltas y cliqueas y traes otra página todo eso se va a seguir grabando aquí entonces la persona que está grabando la prueba debería procurar no dar más pasos de los mínimos necesarios para que no se grave demasiada basura de todas maneras si se te graba basura pues luego simplemente vas borrando las que no necesitamos entonces ahorita no te preocupes que esté de más lo importante es que no esté de menos es decir que si te aparezca ya página principal uno y si te aparecen más cosas pues no importa pero que te vaya apareciendo entonces vamos a continuar grabando ese sería nuestro primer sampler vamos a ir al siguiente que sería seleccionar ciudad entonces en la caja de recorder vamos a ponerle como prefijo a seleccionar ciudad y ahí vamos a hacer la interacción con la interfaz para seleccionar una ciudad de partida y una ciudad de destino y dale clic en el botón find flights entonces vamos a escoger todos lo que dice aquí nos vamos a ir de México a Roma y le vamos a dar find flights entonces todas las acciones que tú hagas sobre el navegador que está siendo escuchado van a ser grabadas entonces voy a empezar colocándole aquí antes de olvidarme el prefijo que me dijo que le pongamos seleccionar ciudad ahí está seleccionar ciudad entonces a partir de aquí todas las acciones que se graben se van a grabar con este prefijo me voy entonces a mi navegador y le voy a coger y ahora no me acuerdo cuál de los dos era porque tengo dos bueno creo que dijimos que vamos a ir de México a Roma y le voy a dar find flights entonces me volvió a decir lo mismo tal vez esté en la otra porque tenía abierta ambas veamos cómo me va confirmar reenvío le voy a decir que continuar y con un poco de suerte se me va a grabar y te vas para acá y ya tengo no si tú te fijas en mi caso ya tengo aquí el objeto seleccionar ciudad que está accesando a la lógica de reserva punto php y le he puesto el número 2 y acá adentro se grabó a sí mismo un gestor de cabecera en mi caso entonces vamos a ver si todos estamos hasta ahí voy a dejar de compartir porque los listeners es importante que se graben bien si los listeners no se graban bien obviamente no vamos a poder ejecutar la prueba completa entonces avísenme chicos si ya tenemos hasta la grabación del reserva punto php ya me puse un like yo mismo gracias henry gracias christian francis rodman david pablo solo me faltaría benjamín omar también ya está chévere ok entonces creo que estamos bien vamos entonces a continuar viendo que nos pide la guía entonces ya estamos en el paso de seleccionar ciudad que ya lo hicimos ahora vamos a hacer el paso número 13 volvemos a gemeter y verificamos esto me olvidé de mostrarles en este caso es una una petición post post en reserva mientras que en el otro caso era una petición get ya les voy a mostrar eso más loquito porque en la primera trajimos cosas que es traer la interfaz principal y en la segunda enviamos cosas que fue enviar los datos entonces aquí tú puedes ver bueno aquí ya se notó otra captura que tengo con varias cosas en página principal y con lo que sería seleccionar ciudad también entonces vamos a revisar eso de que es cada una entonces si yo me pongo sobre página principal aquí donde dice petición http nota que dice get no porque es es el pedido que se hizo y no se manda ningún valor aquí en valor está nada porque lo que hice es recibir con un get ahora si yo me pongo en seleccionar ciudad fíjate que la petición en este caso es un post que se hace a través de la lógica de reserve.php y aquí en la sección de parámetros me aparece que los parámetros fueron el frontport que es como se llama la variable de ciudad de inicio y el toport que es como le han puesto la variable de terminación y aquí tiene incluso los valores de prueba de México City a Roma entonces fíjate que con el con el recorder me graba no solamente las acciones sino también los datos y de tal manera que cuando ejecutemos ya lo va a hacer con estos datos y con esas acciones y con estos datos y ya tenemos un ejemplo de un get en página principal y de un post en seleccionar ciudades entonces eso es lo que está explicando esta parte de la guía ok continuemos entonces ahora en recorder vamos a ingresar el prefijo seleccionar vuelo y vamos a seleccionar un vuelo disponible entonces vamos a escoger el vuelo más barato entonces pongámosle aquí en la casillero de transaction name pongámosle seleccionar vuelo seleccionar vuelo y cuando yo me vaya a la pantalla voy a escoger el que cueste menos y ese es el que le voy a dar entonces en el paso 5 15 perdón vamos a volver a Jemider y vamos a verificar que se haya grabado una acción sobre purchas punto php y que ahí aparezcan los datos del vuelo que elegimos como una petición post entonces fíjense que aquí ya está más grande el árbol de las grabaciones ya está ya está almacenado cosas en seleccionar vuelo es una petición post y aquí aparecen los datos que en este caso ha sido coger el vuelo Lufanza dice bueno nosotros vamos a coger el más barato así es que me regreso a mi interfaz ¿no es cierto? y aquí voy entonces la más barata es la de 200 dólares que es el vuelo Aer Lingus hasta el nombre está raro pero bueno entonces simplemente le doy clic en choose file y otra vez me dice que seguro si quiero hacer eso es porque el e-sender está jalando la información ¿no? entonces el Windows está dando cuenta que pues algo está pasando tal vez a ti no te salga tantos mensajes como a mí depende de tu Windows y bueno ya pasó porque en este caso ya me apareció a mí la interfaz que me dice que mi vuelo ha sido ha sido ya seleccionado y lo que me cuesta aunque me salió otro valor tal vez escogí mal bueno eso es cuestión de datos y no importaría entonces lo importante es que yéndome al JMeter ya estoy de vuelta en el JMeter ya debo tener la grabación de seleccionar vuelo usando Porchas PHP si yo me poso sobre ese objeto aquí me debe aparecer los datos ¿no? que en este caso son los datos de Aer Lingus aquí sí están bien y me costó 200 dólares ¿no? entonces no sé qué pasó con mi interfaz de acá tal vez ese es un problema de la interfaz que saca cualquier cosa no importa lo que escojas no me había dado cuenta bueno en todo caso vamos a continuar veamos qué más nos pide aquí y si no hacemos un alto para ver si ya todos tenemos hagamos de una vez la última la última grabación el mismo el mismo procedimiento en la caja del control de Recorder le ponemos como prefijo llenar datos entonces aquí en lugar de seleccionar vuelo ahora es llenar datos y en la en el navegador en la en el en el sitio web lleno todos los datos del formulario y le doy click en el botón Porchas Flight entonces aquí está ejemplo de algunos datos obviamente en un contexto real deberías tener ya los datos listos que vas a utilizar en este caso de prueba ¿no? ahorita pues yo estoy un poco improvisando esa parte pero debería ser formal entonces le voy a dar Porchas Flight Remember Me Porchas Flight y luego vamos a regresar al al J.M.E. entonces me voy a mi interfaz aquí me pide mis datos ¿no? entonces le voy a poner mi nombre y voy a copiar estos datos que están aquí ahí me salió ya una dirección una ciudad una provincia un código zip en tarjeta de crédito voy a escoger American Express o Diners no tengo Diners así que hay que me traten de cobrar aquí le voy a poner cualquier cosa por ahora el mes le voy a decir que se expira me imagino que este es los meses que se expira ¿no? hacer que se expira en el 2024 y el nombre en la tarjeta voy a decir que es mi nombre entonces ahí llena datos los que tú quieras por ahora Recuérdame y Porchas Flight entonces otra vez que no sé qué de qué me están robando información yo le digo no hagas no importa déjales nomás y ya y por fin me salió este thank you for your purchase que ya estamos ahí la cantidad sigue saliendo cualquier cosa ahora salió 555 y bla 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 recuerden que este es un sitio de pruebas mismo ¿no? y por eso se deja manipular y no y se puede pasar las seguridades y demás entonces no es un sitio obviamente real de compras entonces me voy a ir a Jmeider y ya tengo aquí los datos del Porchas que ya habíamos visto y ahora los datos de confirmación y efectivamente aquí esto es un post porque mandé información desde mi equipo local hacia el servidor en este caso de BlazeDemo y aquí está la información con este nombre con esta dirección y todos los otros datos entonces hasta ahí vamos a hacer un alto voy a dejar de compartir tú deberías tener con basuras más basuras menos un acceso a página principal que es un GET un acceso a reserva PHP que es un POST un acceso a Purchas PHP que es un POST con los datos que hayas escogido y un acceso a confirmación .PHP que también es un POST entonces esos son los cuatro listeners o mejor dicho los cuatro samplers que vamos a utilizar en este caso de prueba que se llama primer test hasta ahí quisiera confirmar que todos tienen esas cuatro cosas ya como grabaciones y si hay basura de por medio pues no no le hagas caso ya le vamos a borrar entonces ayúdenme por favor yo voy a poner yo mismo yo mismo me voy a decir que sí gracias Pablito Henry Cristian Rodman Franci Santiago chévere me faltaría gracias David solamente Omar y Benjamín pero bueno estamos básicamente bien todos entonces vamos a ver qué más nos dice la guía y si la guía mismo nos dice borra lo que nos sirve o qué más nos pide entonces regresamos a Gemigel y verificamos el post de confirmación eso ya lo hicimos entonces fíjate aquí está aperturado con gráficos y todo un montón de cosas que se me había grabado cuando hice esta captura pero en todo caso aquí está la confirmación y el llenar datos ese llenar datos así tenía déjenme revisar ya me enrola duda así ahí está el llenar datos entonces sí estoy completo y dice finalmente en la página de Weiss Demo obtenemos la compra final y sale el thank you que ya vimos entonces eso ya estaba y con eso terminamos de grabar me parece sí en efecto terminamos de grabar y lo primero que debemos hacer es parar el servidor proxy pues como le paras le puedes dar aquí parar aquí en el pop-up o le puedes dar parar acá en la pantalla en la interfaz principal de Gemigel ahí están los dos parar yo prefiero darle en la interfaz principal por si acaso porque la otra anda flotando por ahí y hasta ahí entonces vamos a hacer eso porque una vez que lo paremos entonces me pongo sobre el proxy al ponerme sobre el proxy me aparece la interfaz de configuración del proxy y le doy parar entonces listo ahorita sí ya terminamos la grabación ya nos podemos relajar ya no importa los clics que des en el navegador ya no van a estar grabándose ya podríamos incluso prender el apagar mejor dicho el proxy 8888 en el Windows entonces todo bien pero vamos a seguir el orden de acá ¿no? entonces dice ahora vamos a ir a primer test y vamos a añadir un receptor recuerden que los receptores o listeners son los que nos permiten ver salidas ¿no? hasta ahorita lo que hemos hecho es grabar las cuatro pruebitas o sea las cuatro tareas digámoslo así dentro de mi prueba que se llama primera prueba y ahora en cambio vamos a crear objetos para poder reportear entonces nos vamos a ir parados sobre el primer test a añadir en añadir al receptor y en receptor vamos a crear árbol de resultados entonces abrimos árbol de resultados o sea nos paramos sobre ese objeto y aquí nos va a aparecer esta pantalla de árbol de resultados pero por ahora vacía porque si ustedes se fijan hemos grabado las pruebas pero aún no las hemos ejecutado ¿no? entonces por lo tanto tenemos cero resultados resultados del muestrador está vacío y después de que verifiquemos que esté vacío ahora sí vamos a borrar los pasos extras entonces toda la basura que se te haya generado por los clics y cualquier cosa que se haya que haya escuchado de más la procedes a borrar clic derecho y borrar y solamente deja así simplecito los cuatro el que dice el que empieza como página principal el que dice seleccionar ciudad el que dice vuelo el que dice ciudad reserva ¿no es cierto? el que dice vuelo compra y el que dice datos confirmación solamente con estos cuatro y de paso ya se nos tiene que haber creado el árbol de resultados entonces hasta ahí lo voy a hacer yo ¿no? entonces primero para crear el árbol de resultados si no me equivoco me iba sobre primer test clic derecho añadir en añadir me voy a receptor y en receptor cojo la primera opción que es árbol de resultados aquí ya estoy con el objeto creado y aquí estoy ya con el resultado de muestrador o vacío esa era la una y la otra me dijo que coja y borre todo lo que no necesite en mi caso por alguna razón extraña no se me creó ninguna basura pero por ejemplo si está fuera basura pues le das clic derecho y le das borrar ¿no? entonces nada más cuídate de no borrar los casos de PREV entonces si se borras toda la basura y que te quedes solamente hasta ahí entonces mientras ustedes hacen esa borrada vamos a ver qué más tenemos que hacer según la guía ¿no? entonces a ver ¿dónde estábamos? grabar el test creado ay me he olvidado de grabar y desconectar el proxy entonces vamos a utilizar el botón de grabar y para desconectar el proxy bueno ahí te va a decir en dónde quieres grabar yo ya le grabé hace un rato entonces ya puedo solamente grabar sobre dónde estaba y desconecto el proxy entonces me voy acá le doy el botón de grabar si es la primera vez que grabas te va a preguntar el path acá el proxy dentro de Jmeter está desconectado ya porque ya lo paré y voy a desconectarle el proxy en el Windows ¿no? entonces le pongo acá y obviamente le doy qué extraño ahí no me pidió un guardar pero bueno ya está desconectado ¿por qué no necesito desconectado? porque ahora sí ya voy a hacer peticiones al servidor de BlazeDemon ¿no? entonces necesito y esas ya no las quiero ya no las necesito grabar más bien entonces bueno vamos ahora al paso 23 vamos a volver al árbol de resultados que está vacío y vamos a utilizar el botón verde de arrancar y en el receptor vamos a observar cómo los samplers se van produciendo y podamos dar clic a los hilos para ir viendo los resultados del muestrador para cada uno de los hilos de ejecución entonces fíjate cómo aquí te va a ir apareciendo en esta parte de aquí lo que se va ejecutando en este caso los cuatro cosas que grabamos y en el lado de acá te va a aparecer la información de cada una de esas ejecuciones y esto lo vamos a obtener simplemente dándole el botón verde de arrancar ¿no? en el árbol de resultados ok veamos entonces me pongo sobre el árbol de resultados le doy el botón de arrancar que es este de aquí aquí dice arrancar y al arrancar va a tomar la configuración si acuerdan que era uno 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 un solo usuario con un minuto una vez no sé todos esos unos y con obviamente corriendo estos cuatro cosas que están grabadas con los datos entonces ahí vamos arranqué y mira como ya aparecieron aquí como era una sola vez pues solamente se hizo una sola corrida y si yo le doy clic en página principal ahí me avisa ¿no? que comenzó en este tiempo 1527.21 el tiempo de carga fue 622 milisegundos el tiempo de conexión fue 316 de esos 622 la latencia fue 621 los bytes que se transmitieron 1335 los bytes que se enviaron 600 y que más hay de importante en estos datos hasta ahí ¿no? y eso fue lo que hizo en principal en ciudad igual me da los datos del tiempo de carga el tiempo de latencia los bytes que se transmitieron y en este caso debe estar más abajito los datos de la información ah no perdón los datos de respuesta los puedo ver acá en este otro botón ahorita estoy en resultado del muestrador si yo me voy en datos de respuesta aquí puedo ver la información que se envió y se recibió ¿no? aquí tienes el código respectivo y aquí tienes la petición entonces en la petición se ve que el puerto que se escogió fue México City y el puerto el puerto de llegada que se escogió fue Roma y lo mismo puedo ver en Porchas en este caso como estoy en la de datos se ve cuál fue el vuelo y el precio fue la aeronínea Lingus y en llenar datos todos mis datos ¿no? mi nombre la dirección que puse todo eso y si me voy a resultados del muestrador nuevamente ya para este caso la confirmación como tal a qué hora arrancó el proceso la latencia los bytes toda esa información ¿no? entonces ahorita nos ejecutó automáticamente nuevamente lo que hicimos la primera vez a mano entonces hasta ahí voy a parar para que me cuenten Santi estás con micrófono prendido con un visto que les fue bien que hasta ahí logramos ver los resultados en el árbol de resultados para una corrida simple ¿no? gracias Pablo Francis Henry Chéver obviamente para una sola corrida no tiene chiste ¿no? pero espera a ver cuando corra para 200 dosarios concurrentes y cuando corra en bucle indefinido y cuando cada corrida demore 5 segundos o lo que sea entonces ahí sí vas a ver la diferencia entre hacerlo a mano y hacerlo automatizado ¿no? gracias chicos entonces vamos a regresar porque ya estamos ya por con el tiempo justo y todavía nos falta ver el mucarú entonces que también es sencillo ¿no? entonces vamos avanzando entonces ya tenemos el 1 que es el árbol de resultados ahora vamos al siguiente que nos habían pedido para el ejercicio que es el informe agregado entonces es igual es un receptor o listener entonces te posas sobre primer test añadir en añadir receptor y busca el que dice informe agregado y le das clic entonces ahí se crea ¿no? entonces ya dentro de informe agregado otra vez le damos al botón arrancar y entonces vamos a ver cómo se ejecutan las muestras y en este caso nos va a dar información estadística de media, mediana, mínimo, máximo, tiempo, porcentaje de rendimiento, etcétera es decir es otro reporte distinto ¿no? que tiene esta forma de una tabla nuevamente lo va a correr solamente una vez cada dato y un solo bucle una sola repetición o más bien dicho deberíamos decir sin repeticiones entonces me voy a ir acá y voy a crear en primer test clic derecho añadir la última opción que dice receptor y voy a buscar el que dice me olvidé cuál decía informe agregado creo que era ¿no? informe agregado ¿ok? entonces ahorita está ahí y le voy a dar el botón arrancar y fíjate cómo va generando ¿no? entonces claro como solo fue una transacción de cada un y son cuatro entonces aquí me dice que son cuatro muestras y ya está la información estadística ¿no? aquí tengo por ejemplo el rendimiento 1,2 segundos tomó la página principal encargarse 3,7 segundos tomó la selección 2,8 segundos llenar los datos etcétera ¿no? aquí está en caballos sobre segundos los bits enviados etcétera ¿no? esta tabla puede ser guardada y exportada también y claro va a crecer muchísimo con más con otra configuración que es justo lo que vamos a hacer a continuación entonces veamos ahora vamos a jugar con los grupos de hilos y vamos a cambiar la configuración entonces vamos a regresar a primer test para que nos salga la interfaz de grupo de hilos y ahí le vamos a cambiar ya no va a ser uno sino 10 es decir van a ser 10 usuarios concurrentes el tiempo de subida ya no va a ser uno sino 100 y le vamos a dejar con uno primero y luego le vamos a hacer sin fin entonces vamos a jugar con eso ¿no? entonces vete a primer test aquí dijo que el número de hilos sean 10 o sea 10 usuarios que el periodo de subida sea no olvidé 100 100 segundos o sea como que está súper lento ¿no es cierto? y le vamos a dejar con uno nada más entonces grabo para que se grabe esta información y me regreso por ejemplo al árbol de resultados y le voy a limpiar primero con esta brochecita de aquí a ver no era con la broche con que era que he limpiado ah perdón con el reset acá ese sí tampoco bueno no importa y le vas a ejecutar y simplemente por debajo del que está fíjate como ya empezó a ejecutar ¿no? entonces me están saliendo más ahora de 10 segundos en 10 segundos ¿no? fíjate que entró un usuario y después de 10 segundos entró otro y después de 10 segundos otro es decir hay un tiempo de 10 segundos entre uno y otro ¿no? y entonces ahí se van a ir generando los 10 usuarios que planteamos con una lentitud de 10 segundos y si yo voy aquí a datos de respuesta o a peticiones pues se me puede ir a ver cualquiera de estos ¿no? obviamente si yo abro este usuario por ejemplo página no voy a decir ciudad y veo los datos va a ser de México a Roma si yo voy al otro usuario que al segundo y me voy a datos de ciudad va a ser de México a Roma porque ahorita está repitiendo con los mismos datos y eso no es tan realista ¿no? por eso es que vamos a usar Mocarú para que cada uno de estos sea en otro con otros datos y no sean datos que tengamos obviamente que poner a mano sino los generados entonces para que se vea un poquito más ágil el asunto vamos a ir a primer test y vamos a aumentar los hilos a 100 vamos a quedar el periodo de subida a 2 segundos el intervalo entre un usuario y otro se entra un usuario y a los 2 segundos entra otro y el otro y vamos a hacer que sea sin fin entonces vuélvete al árbol de resultados y vuélvele a correr a ver estoy en árbol de resultados y le doy a arrancar entonces fíjate cómo empieza a correr y entonces está aquí claro como todo se vuelve a repetir y está rapidísimo pero fíjate ya cuántos va generando aquí se me va subiendo porque otra vez genera más y más y más y más ¿cuándo va a parar? nunca porque le puse sin fin entonces lo voy a parar manualmente stop ya lo paré a mano y ahora voy a ver el informe agregado entonces en el informe agregado puedo hacer lo mismo le voy a dar el clic entonces ahora ya son varios usuarios concurrentes de 2 segundos en 2 segundos y me está aquí saliendo si ven la información dinámicamente ¿no? entonces conforme van van entrando más usuarios cada 2 segundos obviamente van cambiando los datos ¿no? las latencias y todo eso porque ya se están las transacciones se están montando y aquí puedo ver el comportamiento ¿no? entonces le voy a parar entonces ese es básicamente cómo juegas con las configuraciones del grupo de hilos en número de hilos periodo de subida bucle sin fin lo voy a volver a poner a uno aquí y le voy a dejar 10 usuarios concurrentes digamos a unos 5 segundos cada uno ya es solo para ir mostrando las cosas y que se vaya viendo entonces vamos a hacer ahí ya vimos en el árbol de resultados ¿no? con intervalos de 10 segundos y lo puedes mejorar a 100 segundos puedes cambiar los números de usuario de 10 usuarios al resto a más usuarios todo eso ¿no? que ya estuvimos jugando ahí y aquí nos muestra la interfaz que ya vimos también cómo se va generando más y más ejecuciones y obviamente eso va generando más data de resultado que luego vamos a poder ver reflejado en ese gráfico de tiempo de respuesta que ya vamos a crear ya mismo entonces vamos a revisar el informe para ver la variación de resultado de los rendimientos ¿no? ejecutando las muestras luego en el grupo de hilos pasa puedes subir a 100 bajar a un segundo ponerle sin fin eso es justo lo que hice hace un ratito y obviamente si nos pusiéramos a analizar los datos los datos van a ser distintos ¿no? entonces aquí está la pantalla de grupo de hilos donde haces esa configuración y bueno vamos entonces ahora sí ya para ir terminando a generar datos diferentes porque ahorita si está chévere que corrí muchos usuarios concurrentes en poco tiempo pero toditos entraban a meter los mismos datos y entonces eso ya crea ruido ya no es una prueba tan real ¿no? entonces necesitamos que los 100 usuarios concurrentes o los 1000 de hecho vamos a crear 1000 filas para tener datos de 1000 usuarios tengan datos distintos ¿no? entonces paso número 30 vamos a crear un archivo con datos de prueba que sean 1000 filas para 1000 usuarios cada una con dos tipos de datos nomás separados por comas que van a simular el nombre y el número de la tarjeta de crédito para el momento de ejecutar las muestras para ello vamos a utilizar la herramienta Mocaru y debemos desactivar el proxy para poder tener salida internet ¿no? entonces yo ya lo había desactivado creo aquí está entonces tú también confirma que lo tienes ya desactivado y nos vamos a ir al Mocaru entonces aquí está esta es la interfase general y aquí es una interfaz muy sencilla en donde tú puedes ir en la parte gratuita como siempre tiene sus limitaciones ¿no? de hecho te permite generar hasta 1000 filas gratis si ya quisieras más pues de aquí ya tienes planes de 50 al año y demás ¿no? pero como para fines de laboratorio pues nos nos acomodamos con los free trial ¿no? entonces fíjate que aquí está la interfaz en donde tú puedes ir agregando los campos que necesites como los típicos ¿no? nombre, apellido, correo el género una dirección un teléfono un dato numérico un dato de fecha aquí vas creando los escogiendo los tipos de datos y puedes ir creando más y más datos y puedes exportar en varios formatos por ejemplo Excel XML Firebase SQL JSON y el que nosotros vamos a utilizar porque es el que recibe JMIDER que es el formato CBS CSV y eso entonces esta es la interfaz y vamos a ver qué datos nos piden ¿no? dice escoger los tipos de datos full name y credit card entonces vamos solamente a hacer eso que nos genere nombres completos y números de tarjeta de crédito mil filas de datos formato CBS y vamos a escoger como line ending de Windows y sin header y aquí está una captura de lo que hay que hacer ¿no? entonces el campo le vamos a llamar nombre y es de tipo full name el otro campo número de tarjeta y es el tipo credit card number mil CBS y el line ending como Windows CRLF ¿no? carry return online feed es las siglas de CRLF y vamos a generar un archivo que le vamos a poner como nombre datos JMIDER punto CBS ok entonces veamos si me acuerdo todo eso este no era este si es entonces voy a borrar los que no necesito porque solo vamos a generar dos para fines de ejemplo el uno se llamaba vieron que ya me olvidé se llamaba nombre y es de tipo full name esto está bueno para hacer ejercicios de memoria y aquí te salen los tipos ¿no? entonces hay gran cantidad de tipos en un total de 157 tipos están ordenados alfabético entonces con un poco de suerte por aquí nomás debe estar full name entonces puedo crear un primer nombre un primer nombre europeo un primer nombre de mujer un primer nombre de hombre pero en este caso yo quiero el mismo nombre y apellido entonces le voy a poner full name y el otro número de tarjeta de tipo credit card number entonces este campo le voy a llamar número tarjeta estos tengo que acordarme después ¿no? entonces mejor les voy a poner idéntico como está acá número tarjeta y en el tipo de dato con C credit card number fíjate que puedes crear ciudades colores nombres de empresas cualquier cantidad 157 tipos de datos ¿no? y códigos de países países y aquí está credit card number también puedes crear tipos de monedas fechas y horas pero bueno credit card number con mil cbs aquí le vamos a cambiar el lightning no con unix sino con windows y eso sería todo entonces creo que lo único que nos falta dar es bueno antes de irnos a darle más fíjate que aquí te da alguna información que es importante para nosotros en este curso ¿no? ¿por qué los datos de prueba son importantes? ¿por qué es importante que los datos sean realistas? entonces es importante variar los datos de prueba es importante que estos sean realistas es importante tener herramientas automáticas de generación de datos ¿no? entonces no hemos hasta ahora no habíamos puesto mucho énfasis más que lo habíamos nada más mencionado que es importantísimo variar los datos que sean reales que nos permite tener las pruebas automatizadas como que fueran personas reales que están digitando información real en fin le voy a dar download y le tengo que cambiar el nombre de MOOC data este le voy a guardar en donde estoy trabajando yo que es mi directorio de calidad de software laboratorio y le voy a llamar no me acuerdo que me dijo datos Jmeter ¿no? obviamente le podrías llamar lo que tú quieras pero recuerden que nosotros tratamos de tener estándares y de seguir las convenciones y de cumplir especificaciones eso créeme que puede parecer como muy como algo no importante o como algo simplemente de ser de complicarte de gana pero en realidad te puede salvar muchísimo tiempo muchísimo retrabajo el ser sistemático el respetar los nombres el poner las cosas en los lugares apropiados etcétera ¿no? entonces vamos a guardarle el archivo en donde tú decidas y hasta ahí voy a parar entonces necesito que me cuenten que ya tienen generado los mil datos de nombres y números de tarjeta y guardados en alguna locación gracias Francis Francis es más rápido que hasta que yo termine de hablar y ya termino de hacer ya Pablo Cristian Henry ya me sorprendí ya digo que capacidad Rodman David ¿qué me falta? Benjamín Omar ¿cómo les va? Javier gracias Benjamín ok entonces vamos a continuar eso es todo con el Mucarú entonces nos despedimos del Mucarú ya no le necesitamos le agradecemos y si algún rato tiene la posibilidad de hacer que los presupuestos de las empresas consideren licencias de automatización J-Mider es una buena opción y Mucarú es otra aquí me está saliendo no sé por qué mi Windows bueno entonces vamos a volver a la guía ya estamos en las últimas packs ya se nos acaba el tiempo también bueno entonces ah abramos el archivito bueno no lo vamos a abrir por tiempo pero se ve así ¿no? si tú tienes chance de abrirlo ahorita y vas a ver que si lo abres en un Excel pues la una tan simple como que la una columna tiene nombres y la otra columna tiene números que representan tarjetas de crédito variaditos ¿no? y entonces ahora lo que sí tenemos que aprender es cómo importar estos datos a J-Mider y cómo asociarle a donde necesitamos ¿no? entonces vamos a agregar un elemento de configuración para eso nos vamos a y aquí está la interfaz puesto sobre primer test te vas a añadir en añadir le das elemento de configuración y escoges la opción configuración de CSV y eso nos va a permitir obtener los datos para una petición POTS que le vamos a asociar a llenar datos porque ahí es donde poníamos nombre y tarjeta de crédito ¿no? desde el archivo CVS cuya ruta vamos a indicar entonces dentro de la opción nombres de variables vamos a ingresar nombre y card que son los nombres de las variables que vamos a utilizar porque son los datos que generamos entonces vamos por partes lo primero añadir elemento de configuración y configuración del CVS dataset sobre el primer test ¿no? entonces clic derecho añadir elemento de configuración y el primerito me aparece a mí configuración del CVS dataset correctísimo entonces ya estamos aquí y veamos qué más nos dice y aquí nos dice aquí está la captura ¿no? entonces básicamente tenemos que darle el path del archivo y en el campo que dice nombres de variables separado por coma le vamos a poner nombre coma card y eso creo que es todo lo que vamos a cambiar el path y en variables nombre coma card veamos entonces aquí donde dice nombre del archivo voy a navegar y en la navegación necesito acordarme donde grabé donde grabé el archivo que de ley fue aquí y dentro de aquí fue a ver voy a regresar más arriba espérenme un ratito estoy aquí en el directorio de la materia dentro de la materia eh no tengo idea por qué no me sale aquí me debería ya salir en este path creo que le grabé ahí justo yo estaba diciendo eso ¿no? que uno tiene que saber dónde poner las cosas entonces dentro de aquí déjenme ver si ese es el path que está revisando eh no es que está en otro path eh ah ya está en otro lado totalmente fuera de onda ya ahora sí entonces aquí eh debo encontrar el path de mi carpeta mi subcarpeta y según yo aquí grabé eh ya no me acuerdo qué nombre le puse seguro ustedes ya encontraron el de ustedes vieron que justo lo que estaba diciendo aquí está datos jmeader cbs ya entonces eh simplemente la navegación y que te aparezca el path y acá abajo en donde dice nombre de variables en donde es donde vamos a poner name coma card creo que decía así podríamos ponerle cualquier nombre ¿no? bueno he dicho nombre card entonces le voy a poner nombre card solo para no confundir y creo que eso sería todo en esa pantalla ¿no? porque luego tenemos que irnos a la a la muestra llenar datos y dentro de llenar datos vamos a buscar los parámetros que se llama input name y name on card y entonces en la columna valor vamos a cambiar los valores fijos por esta sintaxis que es dólar llave y el nombre de la variable que es name y en el otro caso en credit card number le vamos a cambiar con dólar llave y el nombre de la variable que es card y eso es aquí en los parámetros de la muestra de llenar datos fíjense que aquí están mis datos ¿no? que yo había puesto pero he cambiado el input name por la variable name y el credit card number por la variable card entonces vamos a hacer eso entonces primero acá grabo esta partecita y ahora eso es en llenar datos y en llenar datos aquí está el input name entonces voy a cambiar el input name por sucres dólares quiero decir dólares llave y no me acuerdo si le puse name a un nombre creo que era nombre y en cart que debe estar más abajito aquí estaba como diners club le voy a poner la variable que era dólares llave y cart lo más difícil ha sido los pads y el teclado entonces voy a grabar aquí y creo que estoy bien entonces estoy con dólares entre llaves name dólares entre llaves cart dentro de lo que es llenar datos y con eso ella ya sabe sí dime no era la variable cart no era en credit card number usted lo puso en tipo en credit card number tiene que ser sí tienes toda la razón y gracias por hacerme notar porque obviamente iba a salir en un lugar que no es gracias entonces retiro mis palabras estaba acá en ya está dije no que ahí estaba creo que estaba diners no voy a ponerle diners otra vez y aquí no ha pasado nada gracias por hacerme notar y claro ahorita como solo estamos haciendo una práctica de ejemplo no pasa nada pero obviamente eso ya en una prueba real ya era un defecto de mis pruebas entonces era un problema mío y bueno ya estaríamos listos si todo está bien configurado y no nos equivocamos ya automáticamente el jmeater coge el pad en el pad ve las columnas asocia los nombres y ya y ya porque así en ese orden fue como pusimos acá arriba nombre coma cart y entonces sabe que es la primera columna la segunda columna y aquí está en donde los tiene que usar que es en la pantalla de parámetros de la opción de llenar datos entonces vamos a ver ahora sí vamos a volver a correr el árbol de resultados y vamos a observar llenar datos para ver si nos aparece los datos que estaban dentro del archivo CBS en lugar de los datos fijos ¿no? entonces fíjate que por ejemplo en esta captura que por supuesto es una captura donde se ve que funcionó y aparece como nombre esta persona Eddie Lover y como crédito número de tarjeta de crédito cualquier número ¿no? y los otros datos siguen fijos obviamente entonces vamos a ver eso en el árbol de resultados entonces me regreso acá me voy al árbol de resultados me gustaría borrar todo pero no me acuerdo cuál es la opción de borrar todo según yo debería ser esta pero no el de ser tampoco pero bueno simplemente se me va a poner a continuación ¿no? y le voy a dar a arrancar entonces al darle a arrancar empieza ¿no? otra vez empezó bla 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 voy a coger al azar un llenar datos espero que lo logre no lo logre ahí está entonces fíjate este llenar datos que ahorita agarré tiene como nombre a Ace Random y bueno el número no se ve porque está horrible la usabilidad pero ahí está y voy a agarrar otro llenar datos y este tiene como nombres San y Simons obviamente todavía son nombres gringos todavía no nos suena bien la idea sería pues generar nombres hispanos ¿no? y para que sean los datos todavía más más digamos reales sin embargo ya sirve porque ya la la longitud de los datos es distinta y eso ya ayuda a mejorar digamos la variabilidad de lo que se está haciendo entonces ya ya tienes ahorita de hecho me olvidé de cambiarle a mil peticiones o no sé si la pusimos en el thread le voy a regresar rapidito y voy a hacer que sean mil peticiones voy a hacer que solo pase un segundo y una sola vez para que corran estas mil ¿no? entonces ahora si vamos al árbol de resultados que como les digo por ahí tienen que buscarle ustedes donde está la opción de borrar para que se quite lo anterior en todo caso ahorita le voy a correr encima entonces ahorita viene y como es un segundo va a correr ¿no? entonces fíjense en cómo primero mi máquina ya me empezó a chillar que estoy haciendo muchos procesos porque estoy mandando peticiones a internet como loca seguramente le estoy bajando a las otras personas que están conmigo algunas de hecho ya se marcaron en rojo si vieron y se van mezclando ¿no? se están saliendo confirmaciones reservas compras llenados de datos porque lo que hace un usuario en el camino hace otro algunas ya no se logran hacer por mi internet entonces ya vamos viendo diferenciaciones ahí ¿no? y bueno le vamos a dejar correr las mil hasta ver qué pasa en el árbol de resultados entonces en el árbol de resultados en ese ya acabamos de ver ahorita lo que veríamos ahora es en el informe agregado para ver en cambio en términos de latencia tiempos de respuesta ¿no? entonces ya estamos por terminar ya solo nos falta el paso 35 pero antes de hacer ese paso vamos al informe agregado entonces me poso sobre informe agregado y de la igual manera le voy a mandar a correr si es que se dejara ah déjame ver lo que pasa es que acá le tengo que parar primero ¿no? entonces le voy a parar aquí ahora sí me voy a informe agregado y ahora sí me va a dejar correr entonces fíjate cómo la media va a ir cambiando ¿no? por ejemplo en llenar datos ¿no? estaba en 6959 y ahora es 6957 por ejemplo que se me ocurre el mínimo y el máximo ¿no? fíjate en la variación en llenar datos el mínimo lo más rápido ha sido 8 y lo más lento ha sido 37 mil minisegundos que es bastante entonces aquí está el rendimiento ¿no? entonces fíjate que ahorita para llenar datos está en promedio 1.3 1.4 ya cambia ahorita en segundos y así puedes seguir haciendo el análisis ¿no? para ir dándote cuenta cómo se degrada el funcionamiento fíjate que ahorita ya lleva 11 mil muestras en total de peticiones y de llenar datos 2.600 ¿no? entonces yo estoy siguiendo mandando estoy haciéndole pedazos a la conexión de toda mi familia de internet por estos mil pedidos de compras de pasajes que estoy haciendo al mismo tiempo desde mi infraestructura pero creo que con eso queda claro cómo funciona la herramienta ¿no? ya lo otro es pues sacarle el máximo provecho solo nos falta ver una cosita más y también ya se nos acaba el tiempo que es crear el gráfico de tiempo de respuesta como te imaginarás este gráfico lo añades de la misma manera te posas sobre primer test vas a añadir vas a receptores y escoges creo que es el último que dice response time graph y dependiendo este por ejemplo que yo capturé aquí se ve bonito ¿no? entonces aquí estás viendo los cuatro que es la página principal en un color la ciudad y el destino en otro y así sucesivamente para ver cómo en el tiempo se fue dando el comportamiento del rendimiento de cada una de las páginas ¿no? veamos cómo nos sale de acá entonces me pongo sobre el primer test clic derecho añadir receptores y voy a darle un no ha sido el último ¿dónde estará? el que se llama response time graph aquí está también aquí la interfaz como ven unas cosas están en español otras en inglés pues ahí ve tú a saber por qué pero aquí está ¿no? entonces le mando a ejecutar y le das la opción de mostrar gráfico ¿no? e incluso dice que todavía no hay suficiente dato entonces tenemos que esperar un ratito porque acuérdense que este es en el tiempo ¿no? entonces ahorita ya se está ejecutando ojalá algún ratito me permita ya ver el gráfico ahí está todavía está feíto ¿no? pero esa es un poco la idea de poder ir luego analizando aquí están los milisegundos y aquí está el comportamiento en el tiempo ¿no? me voy a ir a settings y le voy a dar graph ya cambió y conforme va pasando el tiempo tú puedes hacer análisis en vivo ¿no? es decir ahorita estamos analizando en tiempo real para el informe pues tú tomarás una captura después de que ya se haya corrido todos los 2.000 usuarios creo que pusimos para poder hacer la comparación en un rango digamos importante de tiempo ¿no? entonces esa es la manera como haces pruebas de rendimiento con la herramienta J-MIDER me parece que hasta ahí llegue el laboratorio ahí tienen algunos enlaces de bibliografía sobre pruebas de desempeño pruebas de carga pruebas de estrés sobre el mismo J-MIDER y un par de anexos que les puede quedar a ustedes como referencia general así es que bueno gracias por ayudarme con los pequeños digamos errores que cometí creo que hemos sacado adelante nuestro último laboratorio entonces se nos acabó el tiempo también así es que ya pues nos vemos el día lunes para continuar con la parte de teoría de lo que es pruebas de software y muchas gracias a todos por su paciencia y por su atención que estén muy bien chicos y hasta la próxima gracias que estén muy bien chao chao adiós que estén muy bien